A mí me ha tocado liderar este proyecto, pero este es un proyecto de un equipo muy, muy grande que produce dos orgullos bastante interesantes. Uno es que es un producto enteramente mendocino, porque tenemos profesionales de sobra en todos los rubros como para poder llevar a cabo este y muchos proyectos más. Y el segundo, que también es muy importante, es que nunca esperé en lo personal que Parque Central se convirtiese en una película de corte masivo, popular. O sea, es una película que nosotros pensamos que en la época en que estamos viviendo ahora iba a tener un público específico, iba a estar direccionado a cierto sector cinéfilo, pero no fue así, porque en realidad se cumplió el objetivo que era, que es que el mensaje sea recibido por la mayoría de la gente. Y eso es lo que ha conseguido Parque Central, el doble orgullo de ser un producto popular, masivo, y también enteramente realizado por un gran equipo de artistas y técnicos locales. Jueves a las 20.30 tendrían que exceder la demanda a la cantidad de butacas que hay, así que los esperamos. Gracias.